Vamos a agarrar esta desviación Estas curvas Peligrosas La verdad que sabrosos tacos venden ahí Que sabrosos tacos la verdad Ahí está nuestra preciosa bandera de México A ver a estos imbéciles, era que pedo con estos vergas Voy a tener que subirme aquí a la banqueta Porque si no Ahí están los perros Ya se me olvidaba que ahí tienen un retene Váyanse a la verga todos juntos Pendejos de mierda Chinguen a su puta madre Pues saben camaradas que si les gustan los trailers Los simuladores, suscríbanse a mi canal Ya casi llegamos a los mil suscriptores Gracias a ustedes Una vez más en American Truck Simulator Y hoy traemos este doble remolque de cerveza Una de mis cervezas favoritas Cerveza Corona Papi Como esta se antoja Hasta se antoja andar en la playa cabrón Con unas buenas birrias Unas buenas chelitas Mira que sabrosa se ve la pinche cerveza Ahí con su limoncito Y yo no me la tomo así Yo me la tomo así Es muy raro que se me antoje con sal y limón Ahí me gusta así solita Disfrutar el saborcito En una media Bien sabrosa Hoy traemos este DAF 530 Y pues me gusta el color Me gusta Me gusta Traemos doble remolque Como los hombres Y toneladas de cerveza Corona Les voy a decir donde estamos Y para donde vamos Estamos aquí en Huejutla Parece que está hoy algo Y vamos para Tampico Tamaulipas Vámonos Vamos a pasar por todos estos poblados Vámonos porque se nos va a hacer re A tarde Ahí están quemando basura Quien sabe que pedo Vamos a encender Traemos 12 velocidades Siempre se me olvida acomodar aquí el Creo que ahí estamos bien Vámonos yendo Vámonos yendo Remolque Entonces hay que salir Bien 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 De atrás Como vamos Ah si tenemos espacio A romper Madre La verdad que sabrosos tacos Venden ahí Que sabrosos tacos La verdad Entonces vamos aquí A girar a la derecha Vamos a asegurarnos Que no venga nadie Y doblamos sin problema Tenemos cerveza bien fría Bueno no Toda tenemos fría Porque no son Cajas refrigerantes Pero Traemos cerveza Para meterla a enfriar Vamos aquí A Vamos a asegurarnos De que Nos vamos a pasar el rojo Pero vamos a asegurarnos De que De que podamos pasar Sin chocar pues Vamos a pasar Por una parte de Veracruz Que es Tempual Panuco Vamos a tratar De no cometer Ningún accidente Vamos bien Vamos bien Ahí está Autosom Yo me acuerdo Yo recuerdo Que Yo los primeros videos Que empecé Yo a ver De De simulador de trailer Fue en el canal De Yekoyek En el de Troxy Trailers Y yo me acuerdo Que En las primeras versiones Del American Truck O sea Si se ponía Los nombres exactos O sea Opsop Farmacia similar Y todo eso Entonces yo creo Que a lo mejor Tuvieron problemas legales No sé La verdad Ahí desconozco Si tuvieron problemas legales Porque Ya no ponen así Si se dan cuenta Ahora Modifican Ahora Las empresas Las marcas Las empresas Las modifican Como Cofer Le ponen Cofer A Electra Le ponen El Actra El Antra ¿Sabes como Le pusieron? Y así Sucesivamente Entonces yo creo Que a lo mejor Tuvieron ahí Algún problemita Legal No sé Desconozco Pero ya van a ver Cuando este juego Sea En unos años 10, 20 años Este juego Sea Mundialmente Conocido Porque mucha gente No conoce este juego Lamentablemente De lo que se pierden De esta Maravillosa Experiencia De juego Entonces en unos años Vas a ver que Van a ver ustedes Que todas las empresas Van a estar ahí De mamavergas Queriendo aparecer En el juego Aso Ténganlo por seguro Cuando el juego Empiece a agarrar Poder verdadero Cuando el juego Valga 2.000 pesos Cuando Los DLCs Valgan más caros Cuando este juego Se Se vaya Acá Cuando mejoren Los gráficos Imagínense Los gráficos 4K Estoy seguro Que en algún momento Va a ser Y ahí es Cuando las empresas Van a estar ahí Mamando la verga De que quieren aparecer En el juego De que quieren Publicidad Llevamos activado El freno de motor Pero ni se escucha Ni se escucha Vamos a andar Aquí a la izquierda Ah, ahí están los perros Ya se me olvidaba Que ahí tienen un reten Váyanse a la verga Todos juntos Pendejos de mierda Chinguen a su puta madre Vayan a la verga Esos hijos de su puta madre Nada más ponen Sus retenes Para ver a quien Puta madre Roban Desgraciados Perros No vengan a nadie Porque si no Aquí vamos a hacer Un accidente Aquí Casi me comprometo Y casi choco Con el Trader Que venía enfrente Todo por hacer Una mala maniobra Venimos rápidos Y tuve que haber Bajado Toda la velocidad No saben camaradas Que si les gustan Los trailers Los simuladores Suscríbanse a mi canal Ya casi llegamos A los mil suscriptores Apóyenme con su Suscripción Con su like Ya que no les cuesta Nada cabrones Estamos por llegar A los mil subs Gracias a ustedes Ya no corre más esto Ah no Pues si vamos A casi 150 Si si Bajado Si jala Hay otros que ni a 120 Llegan No Hay unos que ni a 100 Llegan Ahí vamos Jajando la velocidad Si De la izquierda Ahí van unos De AU Puta madre Júrate hijo de toda Tu re pinche Madre Este es el único Pendejo que La verdad Ya ni le cansé A ver si estábamos En verde O en rojo Pero nos valió Verga Y me pasé A ver a estos imbéciles Era que pedo Con estos vergas Va a tener que subirme Aquí a la banqueta Porque si no Estos imbéciles Chocaron Los idiotas Estamos pasando Ahorita por Panuco Estamos en rojo Pero Alcancé a esquivar Al compa Ese de rojo Eso no se debe Hacer en la vida Real Venimos mordiendo Raya Raya Amarilla Venimos mordiendo Yo no me acordaba Que aquí vi Una caseta Aquí están Amando la verga Nada más Muchísima madre Mordiendo que roban Que no Que quitan Malparidos policías De mierda Ahí está Nuestra preciosa Bandera de México Hay que asegurarnos Que no venga nadie Y ahí otro lado No viene nadie Entonces si podemos Hacer aquí La vuelta Límite de velocidad 40 Nosotros vamos Casi a 70 Y pico No me echanse Lo bueno que nos dio echanse El cochecito este Frena de vergazo Porque Creo que traigo La intensidad De frenar al máximo Entonces por eso Creo que Frena de vergazo Lleganos Copa de tres guerras ADO Copa de tres guerras Vamos bien Vamos bien No sé dónde Tengo que doblar No pude haber doblado Aquí y allá Estoy de pendejo Y Pero me está mandando Doblar hasta acá O sea porque Me está mandando Hacer lo correcto Agarrar un Un retorno Y de nadie Vámonos Había el convertidor de arriba Y por eso no me jaló La velocidad La verdad ahí si la cagué Me hubiera yo Me hubiera yo retornado Desde Desde este Desde este pedacito O el que estaba primero Aquí hubiera retornado O simplemente hubiera retornado aquí Y aquí Aquí me hubiera hecho Así en uva A lo valeverga Y vámonos Vamos a doblar a la derecha Vamos a agarrar esta desviación Estas curvas Estas curvas Peligrosas Vengo lo más que puedo pegado Y La última caja Viene tocando Viene ya metiéndose El carril contrario Pero es que pues Que le podemos hacer Si está largo Amigos Prácticamente Hemos llegado Ya saben que si les gustan Mis videos Suscríbanse Regalenme un buen like Que es la forma En que me ayudan Regalándome un like Y suscribiros a mi canal Ya que es gratis Y no les cuesta nada No les cuesta Ni putísima madre Ah mire Otra caseta aquí Hijos de la verga Ay joder De puta madre Pensé que estaba Pensé que se podía pasar ahí Como que quedó Del lado la caja ¿No? Es que estoy machucado Estadito de aquel lado Miren ahí Ahí están los Pues de su putísima madre Mira En todos lados Me encuentro Estos desgraciados De mierda Mala suerte La mía Ahí se ve Una vivienda Un poco Oxidada Un poco ya vieja Pero ya hemos llegado Ya estamos ya Prácticamente ya llegamos Y nos estaremos viendo En un próximo video Amigos De American Truck Simulator Simulador de trailers La verdad que Ojalá Se motiven Los que Los que no tienen el juego Los que no tienen el volante La palanca Los pedales Se motiven A juntar A ahorrar Y comprarse El equipo ¿No? El volante Los pedales Y la palanca Y la verdad que Es una experiencia De juego Créanme que Es una experiencia De juego Maravillosa Maravillosa O sea Neta Yo Se los digo Es una experiencia De juego Maravillosa Es una bendición Poder jugar Este simulador Con los pedales Con todo Ese copa Que estaba Veniendo Sandías ¿Ok? Entonces vamos A girar Aquí a la izquierda Como viene El último Ah sí Entonces ya traemos Espacio Entonces vamos A dejar aquí Vamos a dejar aquí Las coronas Pero no sé Exactamente bien Dónde Ah pasamos bien Entonces ahorita Voy a hacer una llamadita Porque realmente No sé bien bien Dónde lo voy a dejar Voy a parquear por aquí Por aquí me voy a parquear Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video De American Talk Simulator Y no olviden Chingarse Una cerveza bien fría Y no olviden de que nos vemos